Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 2 de febrero del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 2, 7 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es 1 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 4